En el 2012, perdón, desapareció mi esposa. Está en tu piel. ¿A qué han pasado los años? Aún sigue la tienda. Me quedé con el suelo. Es muy difícil para nosotros las mujeres, ser padre y madre a la vez. Aquí estoy viendo que hay muchas personas y entienden mi dolor. Es un coraje enorme. Es una desesperación. Y es un gran sentimiento que no podemos ocultar y llevar a cabo. Son pareces que ya hay aún no puedo con esto. Porque son muchas preguntas y respuestas. Nosotras, yo soy la voz del grupo de las mujeres de Paxinal. Y aunque hemos tomado terapias, hemos tratado de salir adelante, aún no podemos sacar esto. Y yo creo que es algo que nos va a marcar y nos ha marcado para toda la vida. Tanto a nosotras como a nuestros hijos, en el caso de mi esposo, mis suegros y a toda la familia. Ya basta. Ya queremos un México en paz. ¿Y cómo podemos donarlo? Bueno, pues, claro, del saneamiento del tejido social. A nosotras nos dieron un proyecto que es muy bueno. Y estamos luchando por él. Con el apoyo de gobernación en ese entonces. Aquí está el presidente de la doctora Luis de Rendón y varias personas. Pero también quiero decirle a nuestro nuevo presidente, que está a punto de empezar. Nuestro proyecto está parado. ¿Por qué? Porque de repente hacen cambios. Se acaba el recurso. No tiene algo que tiene que llegar. Y se habla de que nosotros ya tenemos nuestra empresa. Es una deshidratadora. De hecho, se habla de que estamos trabajando ya, no es cierto, todavía no estamos trabajando. Nos falta mucho todavía. Pero si queremos que nuestros hijos no sean parte de la desincuencia organizada, necesitamos tener y poder tratar un estudio listo. Porque realmente los recursos que tenemos no nos alcanzan.